Hola amigos ¿Cómo estás? Te saluda Ricardo Contreras. En el vídeo anterior creamos una medición utilizando la función sumx obtuvimos las ventas multiplicando el precio unitario multiplicado por la cantidad usamos sumx para calcular el margen la cantidad multiplicada por la diferencia entre el precio y el costo y luego hicimos un dato calculado para sacar el margen porcentaje que es el objetivo de este vídeo podemos resumir todo eso en un solo dato calculado usando la función bar vamos a hacer eso en este vídeo recuerda que tenemos la tabla ventas donde tenemos costo unitario precio unitario y la cantidad vendida no tenemos total de ventas no tenemos total de margen y por ende no podemos calcular el margen porcentaje vamos a crear una nueva medida nueva medida donde le vamos a poner vamos a hacer una sola medida y vamos a hacer todo eso aquí vamos a poner margen y el porcentaje va a ser igual antes que eso vamos a ampliar un poquito para que lo puedas ver mucho mejor que vamos ampliémoslo ok un poquito más un poquito más ok margen en porcentaje va a ser igual vamos a usar la tecla vamos a bajar esta vamos a darle más campo ahí y vamos a usar la tecla alt y enter bajamos vamos a crear nuestra primera variable con la función bar la primera variable se va a llamar este mares ventas ventas que va a ser igual usamos la función sub x donde vamos a llamar la tabla ventas donde vamos a multiplicar unit price por por cantidad vendida si no viste el vídeo anterior te pongo aquí el link para que puedas verlo ok cerramos paréntesis bajamos que hemos creado ventas bajamos al en función bar vamos a usar a crear el margen que va a ser igual sum x eh ventas donde vamos a multiplicar la cantidad multiplicado por el precio el precio unitario unit price menos el costo ok y eso lo ponemos entre paréntesis uno dos cerramos este paréntesis y nos falta un paréntesis para cerrar sum x ok bajamos alt y enter a ver aquí me falta sales quantity eh sales quantity aquí hay un porcento un uno de más sería este y ahí estamos ok había un error entonces el margen es la multiplicación de la cantidad vendida multiplicado por la diferencia entre el precio y el costo muy bien ahora vamos a hacer una utilizar la función return return nos va a devolver y va a hacer un cálculo podemos dividir más y fíjate cómo aparece la variable de una manera tiene una sintaxis diferente mira cómo sale x y en azul y en anaranjado cogemos margen dividido para las ventas ok fíjate también tenemos nuestra variable ventas creada en un solo dato calculado utilizando la función bar y return hemos podido crear un solo dato dato calculado para extraer el margen en porcentaje ok ponemos gente le vamos a dar formato en porcentaje dos decimales y lo vamos a poner en la tabla de ventas ok podemos cerrar aquí nuestra formulita ok y vamos a hacer la matriz para confirmar que todo esté bien ok aquí me salió algo que no quiero vamos a crear la matriz vamos a poner la categoría y validar con los resultados anteriores eh vamos a buscar categoría categoría y le pon y le ponemos el margen en porcentaje hemos hecho un solo cálculo directamente vamos a ampliar para que lo veas mejor padrícula padrícula aprovecho para invitarte que visites nuestra página web libro de powerb.com donde aprenderás no solo esto sino muchas otras cosas sobre powerb ok bien entonces aquí tenemos ya nuestro margen en porcentaje una sola medición hemos usado la función bar y hemos usado la función return y confirmemos audio cincuenta y cuatro punto sesenta y siete en el video anterior cincuenta y cuatro punto sesenta y siete y total promedio cincuenta y siete con veintiuno cincuenta y siete con veintiuno gracias por ver el video suscríbete al canal compártelo un me gusta te saluda tu amigo Ricardo Contreras